Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Alma mía, recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo Alma mía, recobra tu calma que el Señor escucha tu voz En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros Hermanos, estar en este lugar extraordinario, sagrado ante la presencia de la Santísima Virgen en este tiempo de cuaresma, tiempo de conversión ya que la llamada de Fátima las apariciones de la Virgen son esa llamada a la conversión son esa llamada a vivir siempre esa misericordia y ese amor de Dios agradecemos el poder estar aquí y vamos a iniciar nuestra celebración pidiendo perdón por nuestros pecados ya que el Señor nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y damos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Kirie, 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 Eleison Kirie, Kirie, Eleison Christe, Christe, Eleison Christe, Christe, Eleison Kirie, Kirie, Eleison Kirie, Kirie, Eleison Oremos Concédenos Dios Todopoderoso que la ofrenda de este sacrificio libre siempre de todo mal nuestra debilidad y nos llene de fortaleza Imploramos deseoso Señor tu perdón para que tus siervos corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Santo Evangelio según San Juan No, primera lectura Perdón Lectura del libro del Éxato En aquellos días el Señor dijo a Moisés Anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo el que tú sacaste de Egipto Pronto se han desviado del camino que yo les había enseñado Se han hecho un becerro de metal se postran ante él le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios, Israel el que te sacó de Egipto Y el Señor añadió a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz por eso déjame Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios? Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra Aleja el incendio de tu ira Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel A quien jurasteis por ti mismo Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo Y toda esta tierra que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo Palabra de Dios Acuérdate de mi Señor Por amor a tu pueblo Acuérdate de mi Señor Por amor a tu pueblo En Horeb se hicieron un becerro Adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen De un toro que come hierba Acuérdate de mi Señor Por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en la tierra de Cam Portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de mi Señor Por amor a tu pueblo Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Moisés su elegido Se puso en la brecha frente a él Para apartar su cólera del exterminio Acuérdate de mi Señor Por amor a tu pueblo Gloria y honor a ti Señor Jesús Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su unigénito Todo el que cree en él Tiene vida eterna Gloria y honor a ti Señor Jesús El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Si yo doy testimonio de mí mismo Mi testimonio no es verdadero Hay otro que da testimonio de mí Y sé que es verdadero el testimonio que da de mí Vosotros enviasteis mensajeros a Juan Y él ha dado testimonio en favor de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto es para que vosotros os salvéis Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo Esas obras que hago dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Y el Padre que me envió Él mismo ha dado testimonio de mí Nunca habéis escuchado su voz Ni visto su rostro Y su palabra no habita en vosotros Porque al que él envió No lo creéis Estudiáis las Escrituras Pensando encontrar en ellas vida eterna Pues ellas están dando testimonio de mí Y no queréis venir a mí para tener vida No recibo gloria de los hombres Además os conozco Y sé que el amor de Dios no está en vosotros Yo he venido en nombre de mi Padre Y no me recibisteis Si otro viene en nombre propio A ese sí lo recibiréis ¿Cómo podréis creer vosotros Que aceptáis glorias unos de otros Y no buscáis la gloria Que viene del Hijo único de Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre Hay uno que os acusa Moisés En quien tenéis vuestra esperanza Si creyérais a Moisés Me creeríais a mí Porque de mí escribió él Pero si no creéis en sus escritos ¿Cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Estar en este lugar Es algo extraordinario Maravilloso Sentir ese amor materno De nuestra buena madre La Virgen de Fátima Que va acompañando nuestra vida Y este peregrinar cuaresmal Es una gracia Es una bendición No hemos venido aquí por casualidad Hemos venido porque el Señor Nos ha invitado Nos ha llamado Y quiere Como decía el Evangelio Que demos testimonio Estamos aquí para que cuando volvamos a nuestras casas y familias Podamos dar testimonio De que merece la pena seguir a Jesucristo De que merece la pena tener estas experiencias de oración Siempre por María Siempre por María A Jesús Ella nos lleva a Cristo Ella nos da fuerza y alegría Nos da esas ganas de luchar Que como buena madre Sirvió siempre con generosidad A ese pueblo de Dios Y estuvo siempre atenta A las necesidades de todos Queridos hermanos Hemos venido Un grupo de parroquias De la diócesis de Getafe Y seguro estaréis aquí también Un grupo de personas De otros lugares De aquí De Portugal Igual también de España Y de otros países Nosotros Además de la diócesis de Getafe Venían con nosotros también Personas de otros países De América Latina Somos todos Hermanos Tenemos ese don Sabemos que Cristo nos une En torno a María En esta tarde noche Aquí En esta capelina Los sacerdotes que están aquí Hablábamos antes de comenzar la Eucaristía De unos y otros países Nos une el mismo sentimiento de amor a la Virgen Todos vosotros Que venís de un lugar u otro También nos une este sentimiento de amor De entrega Y de generosidad Que bien se está aquí Podríamos decir Como hace dos domingos En el segundo de cuaresma En el monte Tabor Cuando le dicen los apóstoles eso a Jesús Que bien se está aquí Ojalá cuando volvamos a nuestras casas No se nos olvide esta experiencia Y podamos compartir y vivir Esto que aquí Hemos celebrado Hemos gozado Y hemos sentido Que el Señor se acuerde De nosotros Como decía el Salmo Que tenga amor a su pueblo Que lo tiene Y que nosotros nos acordemos de él Y que lo tengamos siempre presente Fátima es siempre una invitación a la conversión Al cambio Al cambio A acercarse más al Señor Pues que sea de verdad eso Que el Señor cure esas debilidades que todos nosotros tenemos Y mantenga esas fortalezas que también todos nosotros tenemos Y trabajemos Y trabajemos por esa conversión que es necesaria Todos tenemos muchas debilidades Pero contamos con esa misericordia y amor de Dios Contamos con la figura y el acompañamiento entrañable de la madre La madre siempre junto a Cristo Y siempre junto a nosotros Gracias hermanos Por haber compartido esta peregrinación Gracias hermanos Porque ya ese venir en el autobús Cantándole a la Virgen Sintiendo esa presencia Ya venir ahora desde el hotel hasta aquí Sintiendo ese acompañamiento de María Es también un regalo Y estar ahora aquí Pues es ya el regalo supremo y pleno Que se da en la Eucaristía Alimento de vida eterna Que la madre de Jesús La madre de ese divino pan La madre de la Eucaristía La Virgen Santísima de Fátima Acompañe cada paso de nuestro peregrinar Gracias Gracias Amén. 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 Roguemos al Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Yo creo en Ti, oh mi Señor. Por eso no he de temer. Yo creo en Ti, oh mi Señor. En Ti reposa mi alma, oh mi Señor. En ti pongo mi esperanza, mi salvador Por eso no he de temer, yo creo en ti, oh mi Señor Por eso no he de temer, yo creo en ti, oh mi Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia Concédenos Dios Todopoderoso Que la ofrenda de este sacrificio Libre siempre de todo mal nuestra debilidad Y nos viene de fortaleza Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias siempre, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena Y como eres rico en misericordia Ofreces siempre tu perdón E invitas a los pecadores A confiar solo en tu indulgencia Nunca te has apartado de nosotros Que muchas veces hemos quebrantado tu alianza Y por Jesucristo tu Hijo Nuestro Redentor Tan estrechamente te has unido a la familia humana Con un nuevo vínculo de amor Que ya nada lo podrá romper Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo Un tiempo de gracia y reconciliación Alientas a esperar en Cristo Jesús A quien se convierte a ti Y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres Confiando más plenamente en el Espíritu Santo Por eso, llenos de admiración Ensalzamos la fuerza de tu amor Y proclamando la alegría de nuestra salvación Con todos los coros celestiales Cantamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Y llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Que desde el principio del mundo Obra siempre para que el hombre sea santo Como tú mismo eres santo Te pedimos que mires los dones de tu pueblo Y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros también somos hijos tuyos Aunque en otro tiempo estábamos perdidos Y éramos incapaces de acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado en la cruz por nosotros Pero antes de que sus brazos Extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras comía con ellos Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz verdadera Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel y misericordioso La víctima que reconcilia a los hombres contigo Mira bondadosamente Padre misericordioso A quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo Y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz Formen en Cristo un solo cuerpo En el que no haya ninguna división Guárdanos siempre en comunión de fe y amor Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Obispo José Ayúdanos a esperar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos a ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo Con los apóstoles y con todos los santos Y con nuestros hermanos difuntos Que confiamos humildemente a tu misericordia Entonces liberados por fin de toda corrupción Y constituidos plenamente nuevas criaturas Te cantaremos gozosos la acción de gracias De tu ungido que vive eternamente Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con vosotros Y con los espíritus En Cristo Que nos ha hecho hermanos Con su cruz Daos la paz Como signo de reconciliación La paz contigo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser Amén Gracias. 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 Te seguiré en la senda del amor y donaré al mundo la vida. Te seguiré, te seguiré, oh Señor, detrás de ti con gozo caminaré. Te seguiré en la senda del dolor, tu cruz en nuestra vida nos salvará. Te seguiré, te seguiré, oh Señor. Detrás de ti con gozo caminaré. Te seguiré, te seguiré en la senda de la gloria. Tu luz en nuestra vida, tu luz en nuestra noche nos guiará. Te seguiré, te seguiré, oh Señor, detrás de ti con gozo caminaré. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos purifiquen los sacramentos que hemos recibido y que concedas a tus siervos liberarse de todas sus culpas para que se gloríen en la plenitud de la ayuda del cielo los que se ven agobiados por el peso de su conciencia. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Pues hemos compartido la Eucaristía, un grupo también de Quintanar de la Orden, de Toledo, España, además de este grupo de devotos de la Virgen de Fátima, de Getafe, también España. Gracias a todos por haber podido compartir esta Eucaristía. Gracias a todos por haceros presentes y dar testimonio de que Cristo sigue vivo y que está aquí presente María la Virgen que intercede por todos nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinad la cabeza para recibir la bendición. Oh Dios protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida como lo hizo María. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Todos tú, María. Todos tú, María. Mater Christi, Mater Ecclesiae. Todos tú, María. Muestra que eres madre de Cristo, nuestro Redentor, a quien seguimos. Muestra que sin él nos perdemos, oh madre del amor y la esperanza. Todos tú. Dios, María. Mi amor y María. Todos tú, María. Saída candidato, a quien seguimos.